Sí, sí, fortuna y sin nada, me tirando el destino de frente, a la paz impedirme humillaba, me tirando con toda la gente, pero de pronto mi suerte a cambiar. De pronto me vi entre grandes, me deseje fingir ser orgulloso, de pronto vulgar y embustero, de repente cuáquita ruín validosa, de nada le sirve el dinero, de seguro de lo mismo que un pobre. Y su fortuna es el mismo agujero, ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y en los pobres me siento dichoso, pero de mano doy amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy caballo y sincero les digo, que le agrado mi propio destino, yo le entiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo humilló. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin importar el llanto, aunque a los pobres me quedan, y a los pobres no entran cuando uno tiene hambre, y en los pobres la mano se les pongo, por eso no es nuestro pueblo, donde a los pobres me quedan, y ahí está el juguete, yo me lo dejo, aunque muriera el destino, y siempre glorió, soy caballo y sincero destino, que le agrado mi propio destino, yo le entiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo humilló.